El partido estaría 4-4 recién pedido 8-7. Con eso de bola, punto. Tenías que sudar para hacer un punto. Te podías pasar un buen rato con puro servicio nomás. 8 Argentina, 8 Colombia. Pero mis mejores recuerdos son a 15 puntos, Flaco. Claro que sí. Vendrá el saque para Argentina. Los de todo el Perú, creo. Punto colombiano, 9 Colombia, 8 Argentina. Detrás de cada vaso de pura vida, hay un padre creyendo en el futuro de su hijo. Pura vida, para que tus hijos sean mejores que tú. Vendrá el saque de Andrea Estrada. 9 Colombia, 8 Argentina. Sacó Andrea Estrada. Allende, levanta Allende. Elina Rodríguez. Busca María Alejandra, María Margarita, punto, Colombia. Esa Colombia. María Margarita. Es brava, María Margarita. El 80% de ese equipo. Un partido contra Perú. María Margarita y Diana Rechea te arman el tono. Sí. Ya está allá. No, pero yo me acuerdo un partido de esta chica. Todavía era menor. Y jugaba con Madeleine Montaño. De acuerdo. Con la arandota. Y con Bailao. Vanguera también, ¿no? Vanguera también, claro. Wanda Vanguero. Sí. Y este, no, pero era... 15 años, que lindo. Y la rompía, igual, como si fuera de las grandes. Un poquito más gordita, ¿no? Quizá. Es empatadita. Claro. Ahora sí está en línea el rasco más como yo. Bueno. Un par de bandejas más. Punto. Se confiaron. Punto para Argentina. 10. 10 a Argentina. 10 a Colombia. 10 a Argentina. 10 a Colombia. 10 a 10. Así estuvo en el primer set. Sí me esperan. Aquí viene el saque. Camila Gómez. Levanta María Alejandra. Le dio Melissa Rangel Largo. Punto para Argentina. 11. 11 a Argentina. 10 a Colombia. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Se quiere meter a Argentina. Después estaremos con Perú. Guay. Campeonato Sudamericano Juvenil de Volleyball. Clasificatorio al Mundial de la República Checa. Vino el saque argentino para bien Estrada. Levanta María Alejandra. María Margarita. Pone bien la mano María Margarita. Punto para Colombia. 11 a Colombia. 11 a Argentina. Tercer set. 25 a 20. 25 a 18. Los parciales. Ambos para la selección Colombia. Colombia. Estamos Argentina-Colombia en vivo. Frecuencia Latina. El canal del volei. Y después Perú-Uruguay. Desde el divos. Levanta Allende. Lo pelea Argentina 12. 12 a Argentina. 11 a Colombia. Levanta María Alejandra. María Margarita Martínez. Está furiosa. Sol Pícolo. Ahora viene Montaño. María Alejandra. María Margarita. Punto. Colombia. ¡Esa es! 12 a Colombia. 12 a Argentina. Mira. Es Z. A bonito, flaco. No, me refiero a que es Z. Quiero tomar algo. Ah. A bonito. A bonito. Después Perú-Uruguay. Después Yo Soy. Viene Colombia. Vino el saque. Levanta Allende. Acomoda Allende. El mate de Calvete para Camila Gómez. La dejan suelta. Recoge bien Georgi. Florencia Georgi. Y el punto es para Argentina. 13. 13 a Argentina. 12 a Colombia. Tercer set. Me toca a mí. Vamos a ver. A ver. Camila Gómez. ¡Toma! ¡Qué buena! Muy bien esta chica rechera. Balones altos, balones tendidos, que es lo que le ha pasado ahorita. Igual le da. Estira el brazo. Increíble. Y ahora va a sacar María Margarita Martínez. María Margarita Martínez sacó. 13 iguales. Levantan ahora Calvete. Camila Gómez. María Alejandra levanta. Ahora viene el mate fuerte. Bien la clava siempre. Camisa número 10. Diana Rechea. Esos y todos los puntos fijos son los mates en paralela, ¿no? Sí. Se debe apetar que en material va a sacar María Margarita Martínez. Ya no hay, no hay. Allende. Que no hay galletas, decía el flaco. Camila Gómez. Ahora Montaño. Salva bien Allende. Moli. Ahora Argentina. Va en posición 2. El mate muy bien de Sol Pícolo. El punto para Argentina. 14. 14. Argentina. 14. Colombia. Tercero. Hoy a las 9. Noche de nominaciones en la Casa de los Secretos. Ya jugaron sus cartas. Ahora veamos quiénes son los que podrían dejar la competencia. La Casa de los Secretos. Tanto, tanto. Tengo otro programa, Tango, ¿no? También. El otro día. El otro día. Flaco. El Ñoba. Fue Puchungo, ¿no? Sí, sí. Fuchungo y no sé quién. Se van de avance ahí. Claro, Puchungo entró el otro día. Flaco se van de avance. Sí, sí, sí. Vendrá el saque. Sin freno, ¿no? De Sol Pícolo. Sí, sí. Cógeme, que voy sin jockey. Ajá. Ahora pone la mano. Diana Ritrea. Que voy sin jockey. Dice buena. Ese eco. Ese eco. Andrés Estrada se le queda. Punto argentino que pasa adelante. 15, Argentina. 14, Colombia. ¿Ves? Ahí está. Tipo 4, El Caballero. Estamos en el tercer set. 15, Argentina. 14, Colombia. Sol Pícolo. Camila. ¡Uh! Eso. ¡Uh! 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 Segundo tiempo que pasa. ¡Uh! ¡Uh!